Hola a todos, ahora aprenderemos a crear una función que nos permita obtener el promedio de tres notas. Muy bien, para eso nosotros vamos a establecer tres variables para ingresar la nota 1, 2 y 3 y luego vamos a poder generar una fórmula que nos permite obtener el promedio y eso es lo que podemos devolver. Muy bien, entonces ya tenemos acá la hoja donde vamos a aplicar nuestra función. Si no es un programador, visual base. Insertamos un módulo, vamos al menú insertar, módulo. Muy bien, colocamos acá lo que es la función calcular promedio. Calcular promedio. Muy bien, y ahora tenemos que determinar los valores que van a ingresar. Primero, vamos a aclarar la variable nota 1. ¿De qué tipo vamos a poner entero? Entero, coma. Luego vamos a declarar la variable nota 2. Nota 2 también de tipo entero, coma. Y declaramos también una variable nota 3 de tipo entero. Bien, cerramos. Y queremos devolver, en este caso, lo que es un decimal. Muy bien, vamos a devolver un decimal, un nombre entero, nosotros ya definimos. Con las variables nota 1, 2 y 3, también podríamos declarar de forma decimal. Va a depender de cómo queremos devolver la información. Ya, pongámoslo de esta forma. Y acá definimos, ¿no? Colocamos el nombre de la función, calcular promedio. Luego lo igual, empezamos. Primero vamos a sumar las tres notas. Nota 1 más nota 2 más nota 3. Y luego, cuando sumamos las tres notas, lo vamos a dividir entre 3. Listo. Y ya está la función. Regresamos a Excel. Vamos a ingresar acá las notas. Vamos a ingresar acá 18, 15, 12. Nos ubicamos en la celda donde nos va a colocar la función. Ahora, ponemos dos formas, ¿no? Una que escribimos la función, otra, vamos a fx. Buscamos acá las funciones definidas por el usuario. Primero, calcular promedio, aceptamos. Nota 1, la celda C4. Nota 2, la celda C5. Nota 3, la celda C6. Y nos devuelve el promedio, ¿no? Aceptamos. Y podemos verificar, ¿no? Ahí está nuestra función, calcular promedio. Muy bien, chicos. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.